Avendaño Berría Proyecto A de Vallado que cierre el recinto, lo cual potencia y posibilita mucho más su uso. En concreto con esta propuesta se quiere adecuar la cancha de baloncesto, pintado de suelo y cambio de canastas. Arreglar, pintar o cambiar la mesa de pilpón, incluso poner alguna mesa más. Arreglar las juntas del suelo de todo el recinto. Pintar el frontis, cambiar la chapa y pintar las rayas del suelo del frontón. Colocar papeleras y arreglar la fuente. Por último, colocar una placa informativa donde aparezca el tipo de actividades que se pueden realizar y su correcto uso. En Mambotoa, Avendaño Berría Renalé.